A mí me gusta como que resolver las cosas, ¿no? Y saber el porqué de las cosas. Esto que me decías de que tienen que bendecir las balas, ¿has escuchado que alguien realmente haya matado a un ahorro y tomamos ese polpo de un lugar? Aquí, aquí. No, aquí, aquí. A mí me han dicho de una que encontramos aquí, no sé si han visto las fotos de luz. Pero no la han encontrado. Y saben quién es. O sea, que saben quién es. Pero se da cuenta que le agarró la tarde. Porque ellas a las seis de la mañana ya tienen que estar en su casa. Porque si les empieza a clarecer, lo haces de cuenta que se quedan ahí. A donde les agarre la noche, ya se van a quedar, ya se van a convertir. Porque supuestamente que se quitan las extremidades, se quitan los ojos. Para que no se les comien. De hecho, creo que se que los dejan en el culiquil. No, no, no. De esa cosa. Si se deben de quedar osquitibios. Si se tienen que, los tienen que dejar para que ya se puedan. Por Berri, por... Sí, sí. Ajá. Regresan y se los ponen. Ahí está. ¿Qué te pasa en el culo? No, no. ¡Está cabrón! Hay mucho. Bueno, esas son las leyendas que cuentan, no sé. Hay muchos casos. No hay como ver y que se están y ves a una bruja que se quita las patas. Estas se han grabado. Hay que investigar. Grabarlas. Y las han grabado. Pero... Pero es... Y no, mucha gente las tira del lado. Y por ejemplo, eso que acaban de mencionar, que hago arrendita, con rosario, por ahí mejeron que con un ajo, con limones... No, 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 eso no sirve. No, 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 eso es este... Mucha gente te digo, se va a lo que ven las películas y piensa el fin de hoy, no, 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 eso no sirve. Ahí está. Pues estamos y pues se va a empezar la aventura. Ahora, mis amigos, les explicamos qué es lo que vamos a hacer. Nos va a llevar un camión. Un Uber. Un Uber de los más allegados de aquí, de los que son los más populares, y nos van a llevar al lugar. De ahí vamos a caminar aproximadamente como unos 15 minutos, 15, 20 minutos, y es cuando se van a ver las escenas, así que vamos a seguir viendo, pero así dejamos así las caminas. Dale. No, 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 no. Miren, amigos, aquí estamos ahorita. No sé aquí cómo se llame, pero estamos... Hay mucha, mucha neblina, hasta ahí está lloviendo, va, estaba lloviendo. Sí, sí, sí. Eh, que, este, ¿puedes mostrar quién viene con nosotros? Ah, ya ahí está. Mira, ahí está Pizga, están los amigos de Cisco Lite, y está Richard TV. Richard TV que le gusta la aventura. Así que, en esta ocasión nos acompaña Richard TV. Ahí está, aquí vamos. Aquí vamos. Ahí ya están, aquí están. Está Richard TV. Está Fizga. Ay, no manches, un buen desvío. Ahí está, ahí está. Es que van a esperar, a ver qué hacen. Pero aquí donde vamos. Cuidado, porque el terreno sí está muy muy... Sí, vamos a... A la piedra. A la piedra. Que dicen que es desde unas brujas. Entonces vamos a la aventura, en esta aventura con... A ver. Grandes amigos, que es Muñe, Richard TV, Pizga. Por ahí andan. Los amigos de Cisco Lite. Por ahí andan. Está pedrado y viene la camioneta que nos viene siguiendo. Aquí vamos a estar. Nos alumbra la camioneta que viene con nosotros el guía también. El guía está muy oscuro, está muy feo. A ti no te gusta venir aquí, ¿verdad, amor? ¿Así? No. Solamente esperamos que dejen sus buenas vistas y sus buenas descripciones. Esto es esta aventura, amigos, porque de verdad, créanme que nadie, nadie se avienta a hacer esto. Ya sé que venimos varios, pero... Miren aquí ya. Por aquí voy, miren. No se ve nada. Miren, ahí están los demás. Fáganse un ladito para que se vaya adelante la camioneta mejor, ¿no? Miren, ahí va. Miren. Está lloviendo. Está lloviendo, ¿no? No me hueco, porque... No. Nos vemos.